Llamo un poquito de menos a nuestro compañero Yosato. Eh... Por cierto. ¿Habíamos mirado por ahí? No, creo que no. Eh... Miramos por la izquierda. Vale, fuimos por allí. Por aquella puerta. También hemos ido por esa. Vinimos de esta, si no recuerdo mal. Lo que no sé es a dónde irá eso. Y esto. ¿Cuál miramos primero? Vamos a echar un vistazo por aquí. Vale, sí, sí. Esto sí lo vimos. Esto sí lo vimos. Es por donde salimos en... En la vez anterior que estuvimos. De acuerdo. Vale, vale, vale. Que por cierto, necesitamos saber cómo llegar a... No, sí. Me suena que aquí también hemos estado, eh. ¿Cómo llegamos? Necesitamos saber cómo llegamos a esa parte de abajo. Vale, sí. Aquí hemos estado, aquí hemos estado. Aquella parte de abajo que había un montón de... De zumo. De gel, de pringue, como queráis llamarla. Y una estatua, tío. Vale, ahora aquí tenemos que poner otra. Ah, la teníamos. Vale. Genial. Ni me quedaba yo. Vale, ojito, eh. Ojito, que... Esto he imaginado que será para cerrar. No veo... Justo. ¿Qué pasa? ¿Has cerrado eso, verdad? Vale. Un momento. ¿Cómo andamos de vida? Tenemos una nada más, ¿no? Uf, sí. Tenemos solo una jeringa. Mal, 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 mal. Bueno, mejor vamos a ir así. Vale, esto no lo vamos a pisar. Vale. No, 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 no. Mueve, tío. Mueve. ¿Ahí? No, 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 no 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 no. No sé si me lo hago m***d. No. Shit. Shit. Esos momentos de... Que se te cambia la cámara de ángulo. Nunca se me han dado bien, tío. No se me acuerde, no se lo pasé fatal. Me acuerdo primero que se acaban de hacer un puente. El momento es que el troll te persiguió por el puente. Y el cerró por un puente y yo me caía de continuo. Venga, 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 venga. Corre, corre, corre. No, 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 no. ¡Corre! 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 Vale, aquí el colega ha desaparecido. Ahí hay una caja y algo me dice que va a salir de ahí. ¡Leslie! ¡Estás a salvo! ¿Dónde está? ¡Kid! ¡Kid! ¿Kidman? ¿También está aquí? ¡Kid! ¡Kid! ¿Se encuentra bien? ¡Está bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Apártate! ¡Voy a abrirla! Vale, antes que nada, antes que abrir con nada... Vamos a echar un vistacito por aquí alrededor. Por si hay munición... ¡Abrirla! 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 Pero seguro que en cuanto pases... ¡Abrirla! 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 Se viene muy chumbisimo, gente. Se viene muy chumbisimo. Se viene muy chumbisimo. Se viene muy chumbisimo. ¡No! ¡Corre por tu madre! ¡Corre por tu madre! ¡Corre por tu madre! ¡Abrirla! ¡Corre! ¡Corre por tu madre! Vale, loco. Tengo que encontrarlas. Vale, entiendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está lo del gas? ¿Por aquí? Vale, parece que sí. Aquí. No. Aquí, aquí, aquí. Pero dale, colega. ¿Por qué no le das? ¡Que está aquí la válvula! Pero si está aquí la válvula, tío. A ver si no muere este hombre. ¿Por qué no nos deja la... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Uuuu... Le he ido detrás nuestra, eh. ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¿Qué está al otro lado? Me cae y rugea, rompe. ¡Eeeh! ¡Está muerto! ¿Qué ha puesto trampa en el cullero? Vale, eeeh... ¿Por aquí? ¿Era? No. ¿Por dónde era? Por aquí. Amigo, aquí no hemos estado antes. Coge y esta... esta... ¿Y esto, tío? ¡Eeeh! ¡Esta es! Vale. La última vez en la que está... No, 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 no. No, amigo, no. No, amigo, no. No, amigo, no. ¿Qué? ¿Otro, otro, otro? ¿Otro? Nooo ¿Otro? No, no... No, 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 no... ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Ostras! ¡Eeeeh! ¿Qué es aquí? ¡Oi, oi, 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 oi! ¡Dios! En trocitos. No sé si es lo que nos ha reventado nuestra bomba o su martillazo. Capítulo 7. El guardián. El guardián de la llave. De la llave a la verdad. La verdad. Ya dos muertes, ¿no? Creo. Todo el tren. ¡Eeeeh! ¿Qué viene por aquí? ¿Otra vez? ¿Ahora viene por aquí? Tío, me cambias de dirección cada dos por tres, ¿no? ¿Por dónde viene? ¡Ostras! ¡Que está aquí! ¡Que perro! ¡Que perro! ¡Que perro! ¡No ha caído! ¡No ha caído! ¡Que perro! ¡Que perro! ¡Que perro! ¡Que perro! Esta es la clave, tío. Esta es la clave. Esta es la clave, tío. Esta es la clave. ¿Vida? La clave es solo. La clave es solo. ¡Venga, rá! ¡Rápido, rápido! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Corre! ¡Ven, venga! ¡Ven, venga! Eso es. Un momento que he visto que me habéis dicho algo. ¡Hola 76! ¡Qué grande ese bicho! si, si, tremendo, tremendo tremendo, lo estamos pasando mal no, lo siguiente ahí viene pone perro vale nos hemos dado sin balas de esto pilla desmunta esto por favor no, pero no sé dónde ha salido no sé dónde ha salido esto no lo pilla yo creo que la clave es pasar de él y de sus bombas que nos va saltando y sus mierdas y todo tenemos que fabricar de esto fabricame de esta no puedo, no puedo, no puedo necesito más pasamos de su rollo pasamos de su rollo ampliamente no, no, no por dónde, por ahí no, no, no encerrona encerrona corre cabeza, corre corre socio nos va a reventar nos va a reventar nos va a reventar nos va a reventar no revienta el culo no revienta el culo no revienta el culo ostras esto lo tiene todo infectado el perro pilla una de estas no puedo crearlo ¿por qué? vale, ahora sí vale, es por aquí vale, bien, bien, bien mierda, y nos hemos creado el zumo gel ese lo ha asustado y todo con ese dinamitazo mira, a ver, tío por dónde, por dónde por dónde vamos mira, aquí hay carcucho, escopeta esto puede ser aquí aquí, aquí sí venga, dale dale, tío dale, dale dale, rápido rápido tío venga quédate 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 es que no se quiere morir no, tío no allá vienen ahí martillitos 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 no, pero ¿por qué me tienes puesto el eléctrico? aquí somos equipos explosivos, hombre vale, ¿y qué tendría? ¿que abrir aquí o qué? no ¿a dónde voy, tío? no sé ¿a dónde voy? no sé para dónde tengo que ir no sé para dónde tengo que ir no me vas a dejar tranquilo, ¿verdad? no me vas a dejar tranquilo no sé para dónde tengo que ir F este es el primo de Thor, ¿eh? Thor dios del trueno bueno, 76 ¿y tú qué tal? ¿cómo te va? otra vez desde el principio ¿cómo te va la semana? vale bueno, ya sabemos vemos cómo es la cosa, ¿no? ¿no? a ver que está aquí también está boom se comió ese ¿lo comiste entero? ¿lo comiste entero? ¿qué pasa? papá vale y ahora tenemos que ir ¿verdad? era por aquí si a la derecha ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Uy, ya lo he visto salir Ya lo he visto salir No he sido tonto, si nos mata otra vez ya lo sabemos Si nos mata otra vez ya sabemos qué hacer Nunca me lo he dicho Por aquí hay algo que coger Nada, ¿verdad? ¿Entonces qué hago, tío? ¿Entonces qué hago? ¿Entonces qué hago? Vale, ahora él se arranca su cabecita Para salir en el lado Vale, espérate, podemos Cambia, cambia, cambia No De rayos no, tío ¡Ostras, que está aquí! ¡Que está aquí! ¡Que está aquí! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡No! ¡No zumba, no zumba, no zumba! ¡No zumba! ¡La, la, 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 la! Pínchate Pínchate ¡Vamos, no zumba, no zumba! ¿A dónde vas, tío? ¿A dónde vas? Nos ha puesto aquí la bomba Vamos, la bomba, la mina La... Vale, no recoge su... Fumo Recoge el fumo A ver Vale, ¿a dónde voy, tío? Otra vez, otra vez, otra vez. ¿Qué tengo que coger? ¿Esto? No. Uh, se nos había olvidado caer. ¿Dónde tengo que ir? Dame la ubicación, por favor. ¿Por aquí? No, no, esta era en perrona, es verdad. No sé a dónde tengo que ir, porque esta válvula ya la cerramos. Necesitamos otra. Vale, voy a romper esta. Necesitamos la que hemos visto antes, la de allí. Y nos da una más, y miro que es posible. Y nos animo a meterlas. Y nosotras nos quince, por así. Me encanta. Las personas tienen que ir, porque tenemos nada bien. Es que nosotros también sabemos otra bomba. Mierda Mierda, que viene, que viene, que viene No, 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 vete, 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 vete Vete, vete Venga, traelo, venga, traelo Venga, venga, venga ¿Qué dices? ¿Qué dices, capitán? ¿Qué dices? Venga, venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No, 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 un tiempo, un tiempo, un tiempo, un tiempo Tío Voy a hacer en vez de explosiva de congelar Porque es que no... Pues está la propia vida Cinco muertes creo que llevamos ya Un coñazo tener que empezar otra vez desde aquí Podría empezar desde que abre la otra trampilla Aaaaaaaa ¡Ah! ¡Tamira! ¡Tamira! ¡Tamira, que viene! ¡Tamira! ¡Tamira, que viene! ¡Hemos reventado a nosotros mismos también! vamos a meternos un jeringazo y ahora podemos recuperar otro yo iba, que no me pase como la otra vez vale, no, no, no vamos a hacer una cosa, vamos a hacer listo aquí hay un virote explosivo, verdad? si, bien, hay un jeringo vale, pues este señor virote explosivo nos lo quedamos que no sé si hace un explosivo de congelación venga, vamos a hacer el explosivo este es el que funciona al final venga, tío, venga, 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 venga venga, castellano, tú puedes, tú puedes, tú eres el malafaca vale, y ahora vamos a hacer una cosa ponemos uno de estos aquí ahí, un medio y otro ahí espera ya un copetita vale, venga ya podía hacer así de deprisa la otra también, no? es que no se quiere morir venga, por donde vienes ahora chulo? venga bien siguiente por donde? por donde? vale, viene por allí no sé cómo por aquí boom estoy violentado perfecto coge el potín de este bien habrá puesto alguna mina por aquí de esas que podemos que va esta vez esta vez aprendido no nos va a terminar vale, o sea eh para congelar ya no tenemos ninguna, verdad? no podemos hacer de congelación no no pues nada o sea, me suelto gente a ver venga se entretendrá él en 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 minas y cositas por ahí le gusta para que caigamos nosotros no hombre No nos va a dejar, ¿verdad? No, no se tiene que hacer en vez de nada. Corre, 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 corre. Vale, ¿y ahora qué hacemos? Ah, vale, ya se ha ido el gas. Ahora tenemos que matarlo a él, imagino. ¿Dónde está? Esa es mi preocupación, Mayden. ¿Dónde está? No, 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 no. Pero, ¿pero qué hace? Ah, vale, que se ha quedado el extreputado. Vale, se ha pillado al... Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde tengo que ir ahora? ¿A dónde voy ahora? ¿A dónde está? Vale. No, es verdad. La puerta, la puerta. Es verdad. No te canses. No te canses. Es castellano, tío. Por tu madre, cabrón. No me la líes. y el no está aquí poniéndonos minas en todos los caminos los caminos del señor son inescrutables pero tío no te canses hijo de su madre tío hijo de su madre hijo de su madre ¿pero por qué pegas puños al aire tío? no nos quedan balas no sé dónde estoy yendo de verdad vale pero en serio no puedo darle entonces ¿cómo lo hago? no me cargo al pavo sin munición sí, sin munición tío sí estamos muertísimos aquí dentro no, no venga, venga venga, venga ¿dónde quieres que vaya tío ¿dónde quieres que vaya tío? eh, esto decimos ¿dónde tengo que ir? ¿que tengo que cargar malnotas? ¿por qué esto no es? es que no tengo otra ¿y ahora qué? otra tío pero es que tengo que hacer no sé que tengo que hacer ya no sé ya que tengo que hacer de verdad de verdad lo digo no sé no sé que tengo que hacer pero aquí no hay nada aquí bueno aquí hay un poco de munición creo que ha gastado todas sus cajas estas no está aquí ah, mira creo que hay un sitio para bajar ya ando vueltas como un gilipollas haciendo munición No había visto trabajar aquí No había visto el punto de control Ahora, ¿no? Vale, vamos a aprovechar para Imagino que no puedo entrar Vamos a aprovechar para Fabricar aquí Lo que tengamos que fabricar Que hayamos podido con la mina esa No podemos hacer nada aquí Tenemos esto Esto está fuera de munición Nos queda una granada De hecho, en munición La que nos queda Es eléctrica A ver si se resume la cosa Nooo No, 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 no Chúpate esa esa y chúpate la vida lo que nos ha costado el amigo